El robo a local, entraron y le llevaron la caja registradora. Nos encontramos en punto de noticias en esta esquina, en Belgrano, intersección con calle Rigavavia, donde desde hace algunos años, como vemos en imágenes, funciona una importante carnesería, un comercio de nuestra ciudad reconocido y de amplia trayectoria. En la madrugada del domingo, se recibe una denuncia, ya que siendo 14.30 horas, su propietario, el propietario de esta carnesería, Jorge Natali, da cuenta que momentos antes, autores de identidad desconocida, tras romper una puerta de ingreso a este local, como estamos viendo en imágenes, sustraen una caja registradora de la misma, tan solo pudieron llevarse alrededor de 50 pesos de cambio. La unidad regional 10, desde su patrullaje a muy pocas cuadras de aquí, encuentra la caja registradora a la que hacíamos mención, obviamente en estado lamentable, porque la habían forzado, la habían tratado de abrir, con lo cual la habían dejado en muy malas condiciones, y por supuesto, con el faltante, reiteramos, de 50 pesos de cambio. ¡Gracias!